Yo soy dueña de esta corona. Me la gané. Y además no es la primera vez que el pueblo le corta la cabeza a una reina. No voy a parar. Y menos después de todo lo que he hecho para llegar hasta aquí. Si me hundo, te hundes. Vamos a gritar hasta que se nos haga justicia. ¡Gracias!